Celebrar, en mi calidad de presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, pues que finalmente, tal y como anunció el ministro Óscar Puente la semana pasada, se procediera por parte del Consejo de Administración a aprobar la licitación de las obras para que esta autoridad portuaria pueda llevar a cabo la licitación de las mismas y de ese modo intentar hacer realidad, en el menor plazo posible, la Terminal Norte, tal y como he comentado en alguna otra ocasión. Creo que es un momento histórico para esta autoridad portuaria y, por otra parte, creo que también es un momento en el cual tengo que agradecer al ministerio, por supuesto al ministro y a todo su equipo, a puertos del Estado y, finalmente, quería comunicaros que, en línea con lo indicado por el presidente de la Generalitat el pasado jueves, pues intentaremos proceder con este encargo a la mayor celeridad posible y, por este motivo, convocaremos un Consejo Extraordinario de la Autoridad Portuaria de Valencia, que será telemático, para este próximo viernes, día 22, ¿vale? Entonces, para, digamos, poder empezar y dar el pistoletazo de salida a todo el procedimiento de licitación, que es una de las patas que tenemos que arrancar y poner en marcha para luego continuar con el resto de tramitación administrativa que llevaremos a cabo, por supuesto, siguiendo toda la legislación vigente, que es lo que nos toca como Autoridad Portuaria de Valencia, organismo público. En una jornada en Madrid de la Fundación Conexus, la realidad es que pedí de regalo de Papa Noel hacer realidad la Terminal Norte cuanto antes y, bueno, el primer paso está dado y, bueno, creo que es un motivo de celebración y de agradecimiento a todos.